El Pleno de ayer se aprobó la Ordenancia de Soluciones para la Emancipación Juvenil, justamente un año después de que todos los grupos, salvo el PSE, aprobasen nuestra iniciativa para iniciar los trámites necesarios. Hoy, por fin, esta ordenancia es una realidad y lo es además con la aportación de todos los grupos municipales. Cuando el 29 de diciembre de 2016 defendíamos la moción en el Pleno, ya lo decimos, son necesarias políticas de parado para nuestras jóvenes y para que éstas puedan iniciar un proyecto de vida autónomo y esta ordenanza es una de estas políticas. Recordemos que el colectivo juvenil es uno de los más afectados por la crisis, por la precariedad y el desempleo y el mercado de alquiler que tenemos en Maracaldo no es precisamente barato. Además, tenemos un parque público de bienes de alquiler muy reducido y, para vuestro voto, según el último estudio de los laboratorios vasco de la juventud, la vivienda libre de Euskadi no está al alcance de la juventud menor de 35 años que cuenta con un trabajo remunerado. Existe, esto lo dice el observatorio vasco de la juventud, un órgano dependiente del gobierno vasco. Teniendo en cuenta el sueldo medio y el precio de las viviendas, una persona joven debería dedicar más de la mitad de su salario al pago de la hipoteca o del alquiler de su vivienda. Pues bien, a expresa de lo que termine la orden de subvenciones que tiene que ser publicada a cada ejercicio, la ordenanza establece ayudas prepagables de hasta el 50% del valor del alquiler juvenil en función de los ingresos de la unidad convivencial. Estamos muy contentos y contentas con este logro y en cuanto se publique la orden de subvenciones realizaremos una campaña informativa para que llegue la información necesaria sobre la orden, la documentación que hay que presentar y los requisitos que hay que cumplir para poder ser beneficiaria de esta ayuda.